La Comisión Nacional de Emergencias se prepara para un temporal desde este domingo debido al efecto indirecto de un ciclón tropical. De acuerdo con los análisis del Instituto Meteorológico Nacional, la afectación iniciaría en el Pacífico Sur y también en el Pacífico Central durante tres a cuatro días. Toda la región brunca se mantiene bajo alerta amarilla por lluvias como vemos en este mapa. La Comisión Nacional de Emergencias hace un llamado a la prevención al recomendar que los suelos están muy saturados y deben mantener un monitoreo y vigilancia constante en aquellas zonas cercanas a montañas, ríos o quebradas, además de permanecer informados de fuentes oficiales. Precaución a los conductores por condiciones de lluvias, neblinas en las principales carreteras como el Cerro de la Muerte, la Ruta Costanera, Paso Real-Palmar Norte y la Ruta Pérez Celedón-Dominical y estar atentos ante posibles tormentas eléctricas.